En medio del bosque su base levanta una linda choza al pie de un arroyo Ahí vive Amelia, mi anhelo, mi amada, todita mi vida, todo mi tesoro Ella nunca quiso ni idolatro a nadie, su alma casta y pura no manchó el amor Y una tarde al verme llorando en el bosque sintió mucha pena y su amor me opreció Y una tarde al verme llorando en el bosque sintió mucha pena y su amor me opreció Bendita tú seas, hada de los bosques, diosa del martirio, bello ángel de amor Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón Bendita tú seas, hada de los bosques, diosa del martirio, bello ángel de amor Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón